Estamos aquí para hacer un digital de nuestro fin de curso y bueno, os damos las gracias por haber venido a escucharnos, esperamos que paséis un rato muy agradable. Tengo que dar las gracias a mis compañeros de Rondaña y sobre todo a Manuel Fuentes que gracias a él hace que esto sea posible. Bueno, os dejo como Manuel los presentará y nada, espero que paséis un rato muy agradable. Muchas gracias.